El uso del Bitcoin desde su implementación a la fecha ha disminuido, así lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun, basado en su estudio. Dijo que esto también ha causado que algunos empresarios no deseen invertir en el país. Hemos atendido inversionistas que han estado interesados en venir al país por el Bitcoin y hay otra gente que no está interesada también por el Bitcoin. Entonces yo creo que es bien importante mitigar el riesgo del Bitcoin, ponerle un máximo a la inversión que se va a hacer en esta moneda, por ejemplo. Asimismo confirmó que los precios actuales del petróleo han incrementado debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. El incremento de los costos agregado a la escasez que había por los problemas logísticos es lo que nos preocupa en relación a ese conflicto. Detalló que este 2022 ha iniciado con buenos resultados económicos. Los que sobresalen son las remesas y las exportaciones. Son las remesas y tuvimos un crecimiento, si mal no recuerdo, de 7.5. Eso es positivo, las exportaciones también van bien. Creo que macroeconómicamente la actividad productiva está bien. Hay elementos obviamente de riesgo fiscal que hay que manejar, por eso se está buscando el acuerdo con el Fondo Monetario. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.